Un mate cocido, ya que no tenemos mate, todavía estamos debatiendo el tema del mate En Twitter dicen que tomemos mate, que les gusta la idea ¿Quién lo dice, querido? En Twitter, no sé, vi que no En Twitter no, pensé desde el canal La gente puede ser cualquier cosa ¿Quién sos? Yo digo, yo no llamo, digo, alguien de la gerencia Digo, ¿quién coce? Porque no, ¿quién fue Marcelo Tinelli? Dijo, aprobó el mate Gracias No, pero vos que me mando, le pregunto Por lo pronto te digo, aprobado Dale, dale, arranca una nueva edición del verdadero clásico de la televisión argentina Esto es Intrusos 23 años de debate, entretenimiento, información, las fiestas de los mediodías Con ustedes, en la figura más popular de América Florencia ¡En la vez! ¡Vamos! ¡Vamos, Héctor! ¡23 años! ¡23 años entrando a tus hogares todos los días! La verdad que sí, eh Por favor Jueves Jueves, sí, sí, sí El día del cannabis Bueno Mundial Por eso no vi monta verdes Yo te digo una cosa Medicinal Pero lo que más me gusta es que estamos a un paso del fin de semana Sí, se huele ya, eh Se huele, se huele Se huele, viste, huesilla Y sobre todo Hoy sale la conductora Me dio para su Me gusta que hable Me gusta que hable Pero mañana En tercera persona Voy a ver, voy al desfile de Fayancita Ah, qué lindo Trancu Sí En Puerto Madero Esa es la previa La previa Igual no te volás con este clima en Puerto Madero Sí, ahora sí Mirá que refresca Hoy no hay viento igual No importa Lo que sí, por ahora tengo hoy y después es donde me lleve la noche ¡Qué lindo! ¡Sin rumbo! ¿Fumar o no fumar? Yo me respeto Pero no está porque no quiere Ya le pidió disculpas No puso, pañón Le pidió disculpas A ver, de verdad Carmen Bervini es buena persona De verdad No, no, no Como está el hijo, eh Pero No hace falta tanto Como está el hijo No hace falta tanto, eh Pero no ¿Por qué no? No, no No, no No, no Pero no No, porque no creo No creo que haya No, de verdad lo digo No, pero es un montón No me parece Sí, es un montón No hace falta decir esto De acá diría lo mismo de todos Pero a Marisa también Bueno, de Salgo diría lo mismo de todos Pero si quedó Pero si quedó en evidencia lo que hizo en el hotel Ahora lo perdonamos Pero igual Claro De verdad es una persona No la veo Lo que le hizo al pobre el ocho Porque eso sí fue maldad No basta del ocho Sí, la verdad que sí Tuviste mal, Martín Venga, levanto y lo veo Sí, hablando de todo un poco ¿Cuándo viene Marcelo a contarnos un poco? ¿Cuándo viene, Tinelli? Lo esperamos ¿Cuándo viene Marcelo? Vení, Marcelo A mí me dijo el otro día Cuando estuvimos la noche Me dijo, voy a pasar Pero él quiere ver el detrás Quiere conocer a la gente La la cara, cobarde Mañana viernes Mañana viernes no creo que esté No Esperamos Lunes, martes me gusta Lunes, martes está bueno Para la semana A ver después de la semana Porque dijo que me quería contar algo Bueno Me gusta Bien Me gusta Se va armando Veinte, claro Porque veinte Porque es algo muy corto Está lindo hoy, ¿eh? Sí, llevo un vestido Muy corto Lleva hielo Muy corto Sí, porque No, pero No, pero bueno Unas sandalias Muy altas Bien Después le voy a mostrar No sé si no lo traigo mañana El look Depende Traélo mañana No vuelvas Vengo desde Me tiraste Me tiraste Me tiraste Me tiraste Me tiraste Me tiraste ¿Sabés qué? Sí, eh De gira De gira Un día Un día Que te tomes Un día que te tomen No, antes sí No, ahora no podría No sé Las veces que dijo No voy a hacer eso Después ni te digo Mirá Chacabuco Donde todo empezó Igual lo agrandemos Porque lo dejimos hacia el aire Y queda como No, es todo un acting Para la tele Tal cual Por favor Que nadie Es ficción Es una ficción nacional Quiero decir una cosa Donde todo empezó Sí Fue acá en América En América En América Empezó este conflicto Entre Carmen ¿Cómo? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas acá? Yo te iba a América Desde allá Sí, sí, sí Era TV2 TV2 Desde TV2 El que salía de La Plata Yo me acuerdo Un día fui a hacer un programa Y mirá lo que hacía No contar A La Plata Me fui un programa Un top show No sé de qué era Dos sillones Un derecho Claro Yo te hacía todo Me decían ¿Qué tenés que decir Vos? Y todo Sí ¿Qué sé yo? De que estaba hablando Un top show A Rosario ¿Entendés bien, nena? Dos sillones Igual Pero bueno Todos Valió la pena Te digo Porque mirá Ahí se lo fui Ahora estamos acá Banqueme con la peor de la sonda Banqueme con la peor de la sonda Pero te voy a decir una cosa Por un lado Carmen Barbieri Sí Por el otro Maric Zavalli ¿Cómo le daba? Era que era cachaca Era continuo de cachaca Empezaba la mañana Y terminaba la noche No me acuerdo toda la programación Pero había de todo Cachaqueando En esto En esto es 2000 Porque aparte Años 2000 Sí 2000 ¿Qué cambió? Sí, sí, sí ¿Te acordás? Hace 23 Qué locura Ahí sí me siento una wey ¿Viste cuando vos decís En qué momento? En el 2000 Lo estaba viviendo Cuando vivís Se pasó eso ¿Qué pasó? ¿Qué golpe tenemos? ¿Qué pasó con la vida? 2000, volvé Dicen que soy aburrido ¿Qué pasaron estos 20 niños? ¿Cuál? ¿Te acordás? Andaba hasta coneando Por la noche porteña Bueno, está desnudo Bueno, esto sucedía Y se enfrentaron Esas dos mujeres Sí Por un comentario Desafortunado Puede ser Muy Imagínate Te tiran ese mote Imagínate Ya está No te les bajaste más Bueno, eso fue una maldad Chicos de la producción No la pienso ¿Qué dice? 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 No, pero ¿cómo la voy a defender? La defende Si la producción te tira Una... ¿Qué chupamedia que son? ¿Qué chupamedia que son? Estos son los que te hunden Vos te lo tenés eso a veces ¿Viste? Sí, sí, sí ¿Qué chupamedia? Igual yo te digo Me traiciona Le puse... Les voy a decir una cosa ¿Te acordás la del polaco? ¿Te acordás la del polaco? A la madre hay que defenderla siempre Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pampito Barbieri! ¡Pampito Barbieri!